...que Sorracismo de Álava ha anunciado que va a denunciar al diputado general de Álava, de Andrés. ¿Por qué? Por unas declaraciones que hizo ayer el diputado general, Javier de Andrés arremetía contra Sorracismo por la denuncia que esta plataforma habría puesto a la persona que estáis viendo en pantalla, que es Javier Maroto, alcalde de Vitoria Gasteiz. Argumentaba el diputado general que ellos, es decir, que Sorracismos eran los maestros del fraude de Álava. Bueno, reacciones ante ello. Antes de escuchar a Fede García, que está con nosotros, lo voy a saludar. Fede García Arrachaldeón, es portavoz de Sorracismo en Álava. Arrachaldeón. Me gustaría que escuchases al alcalde de Vitoria Gasteiz, Javier Maroto. Estuvo ayer aquí, en esta mesa, en este plató, y yo le pregunté acerca de las declaraciones del diputado general que os acusaba de maestros del fraude. Y Javier Maroto contestó esto. Este dato es un dato objetivo. Quiero decir que una asociación que dice defender a las personas extranjeras en nuestra tierra y que para ello lo que hace es utilizar su local para tener a cientos de personas empadronadas allí con el objetivo de que acumulen la antigüedad necesaria para cobrar en ocasiones de por vida 860 euros, me parece, no sé si es la palabra fraude, me parece que es abusar, porque sinceramente ese dinero sale de los bolsillos de todas las personas que nos están viendo. Algunas de ellas que no llegan a final de mes. Y algunas de ellas, cuando van a la ventanilla de la Anvide, les dicen, para ti no hay. Eso, evidentemente, demuestra que el sistema debe ser mejorado. Fede García, ¿ha colaborado en el fraude de las ayudas sociales o racismo? Eso es una perogrullada del señor Maroto. Sencillamente porque él tiene constancia desde hace 11 años que hemos venido atendiendo, defendiendo, cubriendo las ayudas, todo lo que tiene que ver con personas que están excluidas socialmente. Y lo hemos hecho, y en parte lo seguimos haciendo, delante de su propio ayuntamiento, delante de los propios servicios sociales, haciendo las comunicaciones a través del servicio correspondiente, informando a todos los grupos municipales. Ellos tienen constancia concreta de todos los datos de esas personas. Y esos empadronamientos que hemos hecho, no los negamos, son ficticios. Y ese sistema de hacer empadronamientos ficticios no es con el fin que ha señalado el señor Maroto, ni mucho menos. Es que si no se hace así, porque el ayuntamiento, teniendo la obligación de empadronarles, no lo hace, lógicamente esas personas vivirán durante años en la clandestinidad. Y ese tipo de acción, que no es exclusiva de SOS en Victoria, también lo hacen en Donosti y alguna otra institución. Por tanto, que no evalúe de una manera tan partidista y tan absolutamente incorrecta este tipo de noticias. Fede, por lo tanto, ¿reconoces que SOS racismo llevó a cabo empadronamientos masivos de forma que no eran reales esos empadronamientos? Efectivamente, porque lo permite la legislación. Esto no es un invento de SOS. Eso está recogido en una legislación específica. Hay todo un apartado que tiene que ver con la demarcación, lo que obliga a los ayuntamientos a reconocer, empadronar a todas aquellas personas que están en el término municipal, aunque no tengan vivienda propia. Y por eso se ha hecho así. Esa, vuelvo a reiterar, a repetir, que esa obligación es del ayuntamiento, de los ayuntamientos. Y la legitimidad que a veces nos digan otras personas, la tenemos y la tiene cualquiera. Fede, sí, perdóname, es que tengo un tiempo limitado. Me gusta y hay muchas preguntas y yo invito además a la gente que también opine de la misma manera que hace todos los días, especialmente ayer, fue muy activa la audiencia de este programa opinando acerca de esta polémica. Fede, la noticia de hoy. SOS racismo anuncia que va a querellarse o va a denunciar al diputado general de Álava, de Andrés, precisamente por estas declaraciones, por consideraros maestros del fraude. Bueno, pues parece que en algo somos maestros, si no en la solidaridad que ejercemos gratuita, solidariamente y además de manera voluntaria. Y teniendo que hacer esa labor a la descubierta, a la descubierta, sin apoyo de nadie, y menos del ayuntamiento de Vitoria. Por tanto, ¿de qué se están quejando? ¿Qué pasa? Que somos el sparring del Partido Popular. Están equivocados. SOS racismo y otras entidades hacemos una gestión de ayuda a la exclusión social, guste o disguste, porque nos legitima la necesidad de los demás, de los excluidos. Y son extranjeros y nacionales también. Fede, no me ha quedado claro si vais a denunciar finalmente al diputado general. Evidentemente, lo tenemos en estudio. Mañana en una rueda de prensa se hará la presentación del tema y lo más probable es que sí. Yo, ni mi organización, ni a la que represento, ni yo particularmente, tenemos mano de santo en esto ni en nada. Pero lo estamos estudiando. Lo más probable es que, si no se retrasa, que es lo que le hemos pedido a Marozo, al señor de Andrés, nos veremos obligados a actuar de la manera que hemos dicho. Fede, bienvenido a esta mesa, mesa que va ahora mismo a intervenir Martín Barrioso. Podéis hablar con él. Fede, tú en todo momento, cuando quieres intervenir, por favor, hazlo y te daré paso. De acuerdo, pues. Bueno, me estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Fede García. Esto del empadronamiento en los locales de sosracismo es algo que se sabe desde hace muchos años. Quiero decir, no es ningún secreto y han explicado los motivos por los que lo hacían. Entonces, que alguien les acuse de maestros del fraude por esto, lógicamente, es un diputado general que considere que alguien está cometiendo un fraude a donde tiene que ir a denunciarlo es a los tribunales, que es exactamente lo que está haciendo sosracismo con las cuestiones que considera ilegales. Es ahí donde se dirimen las ilegalidades y no en los medios de comunicación. Yo lo que veo es que a este paso, con esa temeridad con la que están bordeando lo delictivo los representantes del Partido Popular en Álava, no sé quién van a tener de candidato para las próximas elecciones, porque se están autoinvalidando a sí mismos en el terreno de la legitimidad, pero también en el terreno de la legalidad, porque la legalidad obliga a todo el mundo y lo que no se puede es acusar a los demás de ilegalidades, no mover un dedo y al mismo tiempo decir estas barbaridades que encima... Corca, ¿qué opinas? Sostenella y no Mendalla. Hombre, entiendo que si los representantes políticos, los máximos representantes políticos del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación de Álava entienden que se está haciendo un fraude de ley donde se debería de recurrir evidentemente a los tribunales de justicia y no con acusaciones veladas o supuestas en los medios de comunicación. Yo creo que el ámbito adecuado para tratar de solventar este tipo de asuntos es en los tribunales, que para eso las leyes creo que son bastante determinantes. Lo que sí le quería preguntar a Fede García, aprovechando que lo tenemos en el aire, es... bueno, el alcalde hacía una especie de acusación de que... una acusación más o menos directa en la que el local de esos racismos, poco menos culo calpatera. Yo lo que quería preguntarle es, ¿a cuántas personas han llegado ustedes a tener empadronadas allí? ¿Desde cuándo lo vienen haciendo? ¿Y qué tipo de asesoramiento ofrecen ustedes a las personas que se acercan a Vitoria o que sin acercarse a Vitoria las atraen ustedes hacia Vitoria? Nosotros en principio no atraemos a nadie, simplemente abrimos la puerta, que es lo que deberían de hacer otros, en este caso las instituciones. Como las instituciones no actúan, actúa la ciudadanía y la ciudadanía no necesita legitimidad, digamos, aprobada por nadie, simplemente es la necesidad, ya lo he dicho antes. Por lo tanto, a partir de ahí, todo el servicio que prestamos lo hacemos en el ámbito general de la exclusión social y dentro de la exclusión social está la extranjería. Hay una ley de extranjería vigente que se reformó con el apoyo del PP, fueron ellos hace unos años los que modificaron a peor lo que tampoco era bueno antes. Y ahí no hay que olvidar que en el artículo 14 se incluyen que los inmigrantes sin papeles tienen derecho y tienen que ser amparados en lo que tiene que ver con las ayudas sociales en los mismos términos que los demás. Si ellos no están de acuerdo con esta cuestión, ya saben lo que tienen que hacer. Modifiquen la ley de extranjería. Nosotros queremos modificarla ahí, pero a mejor. Y no de esta manera que están tratando de deslegitimar lo que está en vigor. No nos parece bien. Fede, pero usted no cree que este modus operandi que ustedes tienen puede crear un efecto llamada que luego sea muy difícil de limitar, muy difícil de corregir y muy difícil de darle solución. Eso por una parte. Y por otra parte, yo le quería preguntar si ustedes, los miembros de Sor Racismo, en su domicilio particular, también empadronan a emigrantes. Pues mire usted, le puedo hablar por lo que a mí respecta. Mi casa siempre ha sido una casa abierta. Lo seguirá siendo. Lo ha sido para familias chilenas, familias árabes, familias de todo color y condición. En algunos casos, con problemas y en otros, con satisfacciones. Así de claro lo digo. Y si no digo que el resto del personal que es de SOS tenga que hacer lo mismo, pero yo sí lo hago. Yo, en la parte que me toca, practico lo que predico. No me escondo. Lo digo a la cara y actúo legal y formalmente. Con todas las consecuencias. Y quien esté escuchando esto, sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Y si me pueden desmentir, que lo hagan. Les invito a que vengan aquí y comprueben si lo que estoy diciendo es falso. José Víctor Riaz. Aparte de que agradezco mucho las palabras de Fede Gorkas. Está muy bien, muy fino. Ojalá te escucharan otros también y fueran igual de finos. No son locales pateras. El empadronamiento ficticio, lo que hacía hasta 2012, antes de que se modificara la ley del Partido Popular, inhabilitara la posibilidad de que los inmigrantes pudieran acceder a la sanidad pública, era simplemente para acceder a la tarjeta sanitaria. En los empadronamientos ficticios, te lo explico porque he estado trabajando de técnica de igualdad y he tenido compañeras de técnicas de inmigración y conozco a mucha gente que está muy puesta en estos temas, solo se empadronan para acceder a la tarjeta sanitaria. Si tú te empadronas en un local con este modelo que es completamente legal, de empadronamiento ficticio, no puedes acumular puntos para la RGI. Porque la RGI, si somos 20 en una casa, va a tener en cuenta la unidad convivencial y vamos a ser 20.000 y entonces no nos va a dar el dinero. Javier Dandrés decía precisamente y denunciaba... Entonces no es correcto lo que dice el diputado general, según tú. Lo digo más que nada porque precisamente acusaba a Sorracismo de ser colaborador en un fraude, decía lo que hace Sorracismo es empadronamientos masivos para ir acumulando antigüedad cara a poder cobrar ayudas sociales como la RGI. Pues es que ahí está el problema desde el principio con este debate, que es que tanto como el alcalde de Gasteiz, como después el diputado general, no están conociendo bien la RGI, no están hablando bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos empadronamientos ficticios que son legales, los hacen hasta los ayuntamientos. Te invito a que metas ahora mismo en Google, pones empadronamiento ficticio, te aparece un documento de caritas. Marisol, que trabaja en el ayuntamiento de Donostia, lo confirma. El problema es... Esto es legal, perdona Marisol, ¿es legal un empadronamiento ficticio? Completamente legal. Se estaba refiriendo el portavoz de Sorracismo. Lo hacen ayuntamientos. Yo puedo hablar de lo que sé y en la legislatura pasada, que yo tenía esa responsabilidad, el ayuntamiento de San Sebastián empadronaba en locales, en caravanas, a inmigrantes, por lo que está diciendo Josebe, porque era la única manera de poder obtener la tarjeta sanitaria. Voy al tema de fondo. ¿Eso es un abuso para cobrar ayudas sociales, Marisol? No, pero es que estamos confundiendo las cosas. No da ningún derecho a ninguna ayuda social. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué dice eso el diputado general? Porque el diputado general está diciendo cosas con una irresponsabilidad supina. Ningún responsable político, y menos un alcalde o un diputado general, pueden decir lo que están diciendo, pero así, con una demagogia. Y una, ¿cómo se llama, rinqueri? Con una superficialidad que es indecente. Vamos a ver, desvinculáis en esta mesa, y también hablo a CDE, desvinculáis entonces el hecho de un empadronamiento ficticio, que es una cosa que acabamos de... Es totalmente legal. Bueno, que conocemos gracias a lo que estáis contando. ¿Esto lo desvinculáis al cobro de ayudas sociales? Lo digo más que nada porque, por ejemplo, para cobrar la RGIFD, corréjeme si me equivoco, es necesaria una antigüedad en el empadronamiento. Efectivamente. Tres años, antes eran seis meses, eso se empleó a un año, y luego la cuestión clara es que si no se hace este tipo de gestiones, que siempre la hacemos por defecto, porque institucionalmente no se asume esa función. Y tienen que ser entidades varias, ONGs varias, incluso particulares. Fede, perdóname, es que lo has dicho tres veces. Hablas del ayuntamiento, no se encarga de esos empadronamientos. No, no se encarga. A ver, ¿por qué no empadrona, según tú, por qué no empadrona el ayuntamiento de Vitoria a esas personas que luego vosotros tenéis que empadronar? Políticamente porque está gobernado por el Partido Popular, así de claro. Es una cuestión política. Es una cuestión política, no es una cuestión de... Es una cuestión política, nada más, porque cuando estaba el anterior del anterior alcalde, eso no sucedía. Y en esa época se empadronaron unos 400 y pico. Todos han tenido papeles, todos se han legalizado, todos tuvieron tarjeta sanitaria, y hoy son suelos de primera categoría. Porca, quiero que sea un debate, ya lo sabéis, contestad si lo creéis oportuno. Hay otros ayuntamientos capitalinos próximos que están también gobernados por el Partido Popular, me refiero a Burgos, a Palencia, a Santander. ¿Existe también en esas ciudades este mismo problema? ¿A quién le pregunta? A ti, a Fede. Pues la verdad, yo hablo de lo que conozco. Yo no soy un experto a nivel estatal. Estoy en, digamos, en Euskadi y conozco y hablo de lo que conozco. No he investigado si efectivamente se hace así en otros lugares o no. Imagino que en algunos sí, en otros no. No tengo una respuesta clara sobre el particular. Habla Bego Beristain. A mí lo que me parece es que, al final, lo que estamos consiguiendo con esto es un verdadero lío, un enredo entre el ayuntamiento, la diputación y asociaciones como SOS Racismo, en el que única y exclusivamente está saliendo ganando el Partido Popular, porque con ese discurso populista lo que está haciendo es atraer el futuro voto de muchas personas, que esto también me parece algo bastante desgraciado, porque al final somos ciudadanos y ciudadanas que nos estamos sumando, o que se están sumando a una corriente que no hace más que estigmatizar a esos inmigrantes que son verdaderamente los que están saliendo perdiendo con todo esto. Y sí quería preguntarle si efectivamente no se hacen empadronamientos ficticios en Gasteiz, si lo sabe usted, y si no, que alguien del ayuntamiento de Gasteiz llame y diga, eh, que no, que os estáis confundiendo, que nosotros sí que hacemos esos empadronamientos ficticios. Tienen toda la capacidad de hacerlo, de decirlo y de demostrarlo. ¿Y los hacen o no los hacen? A día de hoy no los hacen. No los hacen. Nosotros estamos haciendo ahora mismo, bueno, desde hace unos años, solicitudes de empadronamiento. Fíjese usted, ni siquiera empadronamientos, solicitudes, porque esas solicitudes servirán después para demostrar la presencia, los efectos del arraigo. Y otra duda, otra duda, ¿es legal que una asociación empadrone a personas en un local? No, no, y debajo del banco de mi casa. Debajo de un puente, debajo de un puente puede ser empadronar. ¡Gracias!